La Policía Nacional en Siguatepec está realizando los operativos del plan estratégico contra el crimen organizado. Son saturaciones en varios puntos, dice Victoria Martínez, portavoz policial, que se está haciendo saturaciones en la calle 21 de agosto y en la CA5. La carretera CA5 está siendo vigilada además de las zonas comerciales como el Mercado San Juan y el Mercado San Pablo. Lo que es el nuevo plan estratégico de solución contra el crimen organizado, que se está desarrollando en diferentes sectores donde se considera que son más conflictivos. Eso se está realizando a nivel nacional, en todos estos sectores donde se requiere una intervención. Cuando retenes móviles y fijos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Siguatepec, más que todo en lo que es la 21 de agosto y también en lo que es la CA5. Asimismo, patrullajes de prevención en lo que es en las zonas comerciales como San Juan, también el Mercado San Pablo, lo que es la Plaza Cívica de la Amistad, el Parque Central, donde de verdad hay mayor afluencia de personas, que es el décimo cuarto mes de salario, entonces se requiere que haya más presencia policial para garantizar lo que es la seguridad de la ciudadanía. Victoria Martínez, la portavoz policial, contándonos detalles de este plan estratégico contra el crimen organizado y las saturaciones en la calle 21 de agosto, la carretera CA5, la vigilancia en las zonas comerciales como Mercado San Pablo y Mercado San Juan.